Esta información, los taxistas de la ciudad de Guanajuato son víctimas de al menos dos asaltos por semana, o sea, dos asaltos de los que ocurren en la semana se dirigen a empleados del volante. Así lo denunció Javier Gámez, representante de la línea Minero. Previo al arranque del operativo Taxi Alerta que impulsa el gobierno municipal ahí en Guanajuato, los operadores manifestaron su preocupación por los índices de inseguridad que se registran en la ciudad. También expuso Javier Gámez que cuando son víctimas de un asalto, además del dinero que les quitan producto de su trabajo, tienen que entregar a los delincuentes también pertenencias si no son agredidos físicamente. Ya solicitaron a las autoridades que se tomen cartas en el asunto, se refuerce la vigilancia y se dé una mayor seguridad. En Guanajuato operan alrededor de 280 unidades de taxi, algunas independientes, otras pertenecientes a diversas agrupaciones. Los atracos se presentan con más frecuencia en comunidades como Santa Teresa, El Encino, La Venada y Cuevas. Esto es en la zona rural de Guanajuato. Pero además señala que hay muchos otros robos que simplemente no se denuncian. Escuchemos a este líder de taxistas de la capital del estado, Javier Gámez. Estamos muy preocupados por la inseguridad que se ha venido suscitando. Tenemos un promedio de dos asaltos por semana. Ya se le hizo la petición a las autoridades que nos apoyen. Y debemos de reconocer que nos están brindando todo el apoyo. Y nosotros vamos a estar también apoyando. Y coordinamos por ahí para que haya más seguridad tanto para el usuario como para los compañeros de los taxis. Que sea, como dice, taxi seguro, tanto para el usuario como para los compañeros.